Nos vamos, para mí, una de las provincias más lindas de la Argentina. A 123 kilómetros de la capital mendocina está Uspallata. Y nos vamos con José Bianco porque Mendoza está buscando que sea un parque nacional. Hola José, buen día. ¿Cómo les va chicos? Estamos en la ruta 7, camino a Chile. Esto que estuvo cortado durante tantos días, récord este año de imposibilidad. Porque acá estábamos tapados de nieve hace unas semanas. Y ahora podemos cruzar a Chile, ir y venir. Por eso pudimos ascender hasta los 2.700 metros de altura. Y estamos en un lugar icónico para todo aquel que pasó. Algunos pasan de largo y... Exactamente. Qué lindo. Algunos pasan de largo y se lo pierden. Sí. ¿Por qué vinimos acá? Porque a partir de ahora empezamos esta travesía de tres días. En donde nos vamos a internar en lo que hoy en día es una reserva natural de la defensa. Así se llama. Pero que tiene toda la ilusión de poder transformarse en el parque nacional. ¿Un segundo? Provincia de Mendoza. Mendoza y Catamarca que son las únicas dos provincias de la Argentina que no poseen dentro de su territorio ningún parque nacional. Catamarca está acelerando los pasos para tenerlo. Mendoza estamos seguramente también en eso y estamos contribuyendo porque lo vamos a mostrar. La idea de esto es que los argentinos conozcan cosas que por ahora son desconocidas para muchos. ¿Qué tiene que tener para que sea considerado un parque nacional? Bueno, por ejemplo, tiene que tener no solamente la paisajística que en muchos casos alcanza, sino también una importancia cultural. Piensen que atrás mío, y por eso, si bien repito una vez más, acá estamos para que se ubiquen, para que se geolocalicen en qué parte del país estamos. Es hermoso. La reserva empieza desde las montañas que vemos hacia el este y hacia el norte, les diría, donde si se quiere estamos bajo la sombra de lo que es la reserva de la Concagua. Pero detrás de estas montañas que le está mostrando Fede, está lo que empieza a llamarse hoy en día la estancia de Uspallata, que son miles de hectáreas en donde se concentran. Por ejemplo, además de lo paisajístico, lugares que para la biodiversidad es importantísimo. Hay cosas que solo pasan acá, por ejemplo, el gato andino, que es uno de los cinco felinos más amenazados del mundo en cuanto a la extinción, está por acá y se lo ha visto recientemente. Vamos a ir al lugar donde se lo vio. Además, tenerlo en la parte histórica, si se quiere, anduvo por aquí las heras, en lo que fueron las campañas en el cruce a Chile. Con lo cual hay todavía para recorrer museos que se han hecho y lugares estratégicamente muy importantes para lo que fue la liberación de gran parte de Sudamérica. Además, tenés lugares incaicos justamente porque acá llegaba el Chapagnán, que es el camino del Inca. Ustedes saben que de la capital, desde Cusco, salían cuatro caminos principales. Uno llegaba hasta acá y este es el límite sur. O sea que en tiempos incaicos uno podía desde acá llegar a Cusco y vamos a ver uno de esos caminos que dicen que es muy impactante porque se ve la traza perfecta que hacían los incas. Y más cosas que ahora seguramente me estoy olvidando porque vamos a ir conociendo después de tres días. Te pregunto, ¿por qué no es parque nacional? ¿Quién tiene que decidir eso? ¿El gobierno de la nación? Inicialmente, para hacer un parque nacional, lo aprendimos cuando estuvimos en Alcanusa. Es un parque nacional, y lo digo exacto, el parque nacional de Alcanusa, que es un mar chiquita, como muchos lo conocen. Inicialmente la provincia tiene que ceder la jurisdicción de, digamos, el terreno, vamos a decirlo así, una zona geográfica en donde cede la jurisdicción a la nación. Y a partir de ahí la nación tiene el control y con otra ley, la primera provincial, la segunda nacional, se decreta que esa zona es parque nacional y se le asigna un presupuesto. Algo que también es importante, porque no es solamente determinar zonas de parques nacionales. Después, eso también requiere un cuidado. Un presupuesto para la conservación. Y claro, ¿no? Después hay que... O sea, necesita una ley, ¿no? Dos leyes. Dos leyes. Una del Estado provincial, que cuando vos vas a sancionar esa ley, perdoname José que me meta, evidentemente siempre afectas algún interés local. Entonces no es que simplemente sancione la ley. Tenés que convencer a los locales... Pero los locales están convencidos. ¿Quién no va a querer tener un parque nacional? Sí, pero puede ser que estés tocando algún callo, algún interés local. Ah, ah, ah. Entonces después que el Estado provincial cede su jurisdicción a la nación, la nación lo declara parque nacional con otra ley. Y tiene que haber un presupuesto y tiene que haber una conservación. Claro, exacto. En muchos casos, lo que se tiene es un temor a que cuando sea un parque nacional sea un lugar cerrado, determinado. Claro. No sucede así. No se utiliza más ese concepto de parque nacional en donde... Hay una reja. Nadie puede ingresar. Claro. De hecho, hoy, claro, hoy en reserva ya nadie podría llevar adelante... De hecho, esto siempre fue una reserva que estuvo bajo la órbita del ejército, ¿no? Son terrenos del ejército. Entonces, tampoco es que se lleven adelante actividades que no lo preserven de manera adecuada. Pero de todas maneras, repito, es la única, junto con Catamarca, la única provincia que no dispone de esto. Y para... Además, se da... Se juntan tres ecosistemas. Esto lo vamos a ir aprendiendo con los biólogos, con los que saben de esto, que lo hacen también único. Y además, encima de estas montañas, hay más de 80 glaciers que son una fuente de agua muy importante, que eso es lo que los locales también están intentando que se preserve. Que hoy en día, vos, lo vamos a hacer. Se toma agua de ríos y arroyos porque, claro, no hay nada que contamine el agua, inclusive hasta el pueblo de Uspayata, que es donde estamos haciendo base nosotros. Así que, bueno, de acá atrás, un poquito de la historia, ¿no? De Puente del Inca. Lo que están... Están viendo una amalgama entre un hotel que fue construido en 1925, que tenía, si se quiere, esa bendición de las aguas termales. Que son esas gotas que están viendo, esas nubes que están viendo, que sale del agua caliente en contraste con la temperatura. Está nevando un poquito, ¿no? Acá estamos en tres grados. Entonces, ¿cómo? ¿Está nevando? Sí. Está nevando ahora. Sí, sí, sí. Muy poquitito, pero está nevando. Lo cortamos ahora la nieve por el tema del dron. Pero a la izquierda van a ver el puente del Inca, que por acá, les decía, este Chapagnán, este camino del Inca, claro, tenían un puente natural. Y ustedes se preguntarán cómo se formó esto. Bueno, lo naranja que están viendo son minerales que llegan de las aguas termales. Pero en un momento determinado, hace miles de años, esto estaba cubierto de hielo, cuando la temperatura de la tierra, en general, era mucho menor. Y lo que permitió eso es que todos estos sedimentos que ven arriba, la parte superior del puente, lo que hoy es el puente en sí, se apoyaron en ese hielo que estaba en la base de este río Cuevas. Entonces, cuando vinieron los aludes, apoyándose en ese hielo, generaron todos estos depósitos de minerales, que además, con ese mineral naranja, sirvió como para solidificar. Se hizo como una mezcla que hoy en día sigue siendo bastante ruta como para permitir el paso. En 1965, Marti, fue la luz. Ahí está, ahí está. Para los creyentes, les va a gustar la historia de que aquella capilla que está de fondo sobrevivió. Sí, sobrevivió, sí. Que hoy es la de la Señora de las Nieves. En 1965, 40 años después, quedó inutilizado el hotel, que hasta hace poco se podía llegar hasta ahí. Ahora, por peligro de derrumbe, no. Así que vamos a dar el ejemplo para que nadie lo haga. Pero a partir de ahora, empezamos a meternos dentro de los puntos que sí estarán. Rodeado de la naturaleza, pero no hay nadie. Hay un gato por ahí, un gato andino. Sí, hay gente que viene a sacarse. Sí, está habilitado, igual está habilitado todo. Está habilitado el paso todo. Miren, acá hay turistas. Claro. Turistas. Ah, pensé que estaba solo con el puente. Ah, fue muy temprano, Roxy. Claro. Bueno. Queríamos hacer que parezca eso, pero no, no estamos tan solos. Porque este es un punto conocido, pero a partir de ahora nos metemos, ahora que ya saben dónde estamos, nos metemos en lo que queremos que sea Parque Nacional para que lo conozcan. En un ratito, bueno, vos vas a seguir seguramente en todo el día. Mañana vamos a volver a estar con vos haciendo esta recorrida. José, te mandamos un abrazo.